Hola a todos y bienvenidos a Dresog de Pokémon, el especial Castform OP, Overpowered. Bueno, a ver, no he vuelto loco ni nada por hacer este vídeo. La verdad es que este vídeo era una cosa que tenía que hacer después de lo que ha hecho mi querido amigo VazQ7 en su canal. Es un poco un vídeo dedicatorio a él y a su canal, pero bueno, os lo dejaré. Dejaré el link por la descripción para que lo veáis. Y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Bueno, como iba diciendo, VazQ7 normalmente hace vídeos de Pokémon competitivos en su canal. Cosa que yo debería hacer y que haré en su momento cuando tenga más suscriptores. Porque dije que en mi canal de momento lo que me interesaba era crecer antes que hacer un canal verdaderamente competitivo. Que lo haré, lo haré, pero necesito que seamos más en el canal. Que a veces somos más y estoy muy contento. Y es por eso que como VazQ7, su canal, os lo dejaré por la descripción, hace vídeos de competitivo, de Pokémon competitivo. Él siempre cada semana pone un Pokémon, la gente vota y al final de cada semana él es más votado. Pues bien, yo para trolear desde hace unas cuantas semanas estaba proponiendo a Cashform todo el rato. ¿Por qué? Porque es una puta mierda de Pokémon. Y le decía que bueno, que podía tener competitivamente hablando, podía tener alguna gracia o algo. Bueno, parece ser que no es muy bueno, pero bueno, voy a intentar demostrarle a este canal que se puede utilizar en algún tier de Pokémon Shodon. Vamos a ello, voy a utilizar los mismos movesets que ha puesto en su canal, os dejaré el link en su descripción. Y para más siempre, cuando me he metido, aquí está VazQ7, había un comentario que ponía, están aquí comentando y ponía, Raichos en Erius y Cashformuiver. O sea, ahí ha sido la hostia. VazQ7, si lo ves, la verdad este vídeo va dedicado a ti porque es demasiado bueno lo que ha pasado. He estado mucho rato riéndome en mi habitación con esto porque no puede ser, tío, que la gente vote, la gente vote para acaso. Pues bueno, si queréis el siguiente que he votado y he propuesto es Smeargle, o sea, votarme, votarme en su canal, obviamente. Y bueno, vamos a ello. La verdad es que la única gracia que le he encontrado podía ser en formato uno contra uno. Porque iba a hacer un combate never used, pero me he dado cuenta que no podía meter a tres canform iguales. Y entonces digo, vamos a uno contra uno. Voy a utilizar, hostia, un Dragonite. Me sale en serio, tío. Bueno, a ver, hostia, 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 hostia. La graciosa de esto es que le he puesto cinta experto y tiene esto, o sea que sí, que me va a follar de mala manera. Hostia, no sé si hacer una de esto directamente, aunque vamos con un granizo. Soy más rápido, Yoko, ¿cómo puedo ser más rápido? Danza de dragón. ¿Por qué me he encantado por esta forma? Porque básicamente le iba quitando, vamos, con Mentisca. Dios, como gané un Dragonite, era muy bueno. ¡Velancía de extrema! Le he quitado el seguro de Minidalex. ¡Vamos! Dios, mejor imposible. O sea, o sea, lo que acaba de pasar ha sido flipante. ¿Quién decía que este Pokémon era inútil? Se acaba de cepillar a un Dragonite. Y que seguramente, seguro que tenía el seguro de habilidad y esperaba que la atacase. O sea, ha hecho muy bien metiendo el clima porque le he roto la habilidad de esta de Multiscale, que ahora en español no me acuerdo con era. La habilidad es a que resistes mejor el golpe. Resistes mejor el golpe cuando recibes un ataque super efectivo contra ti. Por eso está la gracia. En segundo lugar, aquí había hecho un combate antes contra otro. Os pondré la repetición. Pero bueno, un Emolga contra un Cashform. En este caso es el Cashform de Diasoleado. Lo meto aquí, cambio el clima, pongo el Diasoleado. Y gracias a Vasco y su gran idea de ponerle Rayo Hielo, le puedo romper el sustituto fácil. La verdad es que me ha tocado Pokémon relativamente sencillo. Bueno, no sé qué hace con un Emolga, la verdad. Sinceramente, no sé qué hace con un Emolga. Aquí, pero bueno. La verdad es que ha sido... Este es el primer combate que he hecho y os lo juro que el otro ha sido el segundo. El de Dragonite. Que el de Dragonite me he quedado flipando. Y bueno, aquí le meto el Rayo Hielo y Emolga muere. Básicamente ha sido gracioso. O sea que... No puede estar mal, eh. Para uno contra uno. Muchas risas. Aunque bueno, el uno contra uno depende de qué Pokémon te toque contra ti. O sea que antes en Team Builder voy a... En lugar de quitarle Granizo voy a ponerle el último moveset que es Rain Dance. Thunderball no, le vamos a quitar y vamos a poner Thunder. Porque no fallará nunca. Hidrobomba y el último movimiento... O sea, el último movimiento no me acuerdo cuál era. Noventisca era. No os acordaba lo que he acordado. Es igual. Lo que importa son estos dos. Energibola no tiene sentido porque... Bueno, sí, tengo la Hidrobomba. Es que tiene un buen moveset este, tío. En fin. Eh... Size Beam. Vamos a ello. Y vamos directamente a echar otro combatillo. Vamos a ver. Cashform o pego, asco, no te enfades. De momento el cashform está siendo... Como gane esto ya 3 de 3. Me retiro. Me retiro ya de lo que estoy haciendo. Lo único que ahora... Ahora tardan en encontrar. A ver. Un Go-Go-Out. Un Go-Go-Out otra vez. Pues bueno, vamos lo mismo. Sí, le puedo hacer danza lluvia. Simplemente para cambiar el clima. ¡Oh, mala suerte! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Tenía que haber hecho el rayo de hielo directamente. Mala suerte, tío. Mala suerte, tío, que he metido la lluvia al clima y no lo tendría que haber metido. De momento... ¡Qué lástima, tío! No sé qué he hecho ahí metiendo la lluvia. Me ha sorprendido a Go-Go-Out. Pero bueno, da igual. Voy a hacer otro con este. No me puedo... O sea, tengo que vencer a alguien con este. Hostia, click Fable, tío. Bueno, en fin. La putada es que si pudiese meter el clima directamente estaría bien. Me hace tóxico. ¡Qué guarrísimo! Hombre, pues... Vamos con hidrobombas a saco. Lo he quitado bastante, ¿eh? Sustituto. Vale, perfecto. Hostia, tío. ¿Cómo puedo ser? Soy más rápido yo siempre. Qué risas. Oye, pues está jodido el click Fable, ¿eh? Oh, tiene amortiguador. Guarrísimo. La putada es que me ha metido el tóxico, pero... En este combate al menos estoy dando grazos. ¡Oh, tío! ¿Cómo puedo fallar la hidrobomba? ¿Cómo puedo fallar la hidrobomba, tío? Es que... El trono no tiene stab. Un crítico, tío. Sustituto. Guarrísimo. Guarrísimo ganar un cashform así, por favor. O sea... Ay, he perdido la predicción. Anyway... Bien jugado. Ah, no lo... Me ganaba igual. El cashform lluvia no lo utilicéis. Es muy, muy malo, ¿veis? No me gusta. Voy a probar uno más. Hacer un combate más. Pero lo del dragonite ha sido, tío. Lo del dragonite ha sido... Y más como comentando por el canal. Aquí. A ver si este... Tan, 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 tan... Bueno, bueno, bueno. Contra este puedo hacer algo. Contra este puedo hacer algo y puedo hacerlo muy bien. No sabe qué moveset puedo llevar yo. Captain Falcon. Buen mote. Oh, la llamarada. Muy duro. Vale. Cambio el tipo. Agua. Lástima que... Es más rápido. Es más rápido. Claro, tendrá la alas vendaval. ¿Qué hace con llamarada, por cierto? Lo que pasa es que si tiene alas vendaval me ha ganado ya. La putada es el... La putada es el clima. Que tienes que gastar un turno metiendo clima. No, es que no lo hubiese matado igualmente. Vamos, creo yo. Claro, cambié tipo agua, pero bueno. Da igual. Si no, no de esto... Me da, me da. Lo he aguantado, lo he aguantado, lo he aguantado, lo he aguantado. Dios, pues... ¡Dios! ¡Genial! ¡Grande! Cash for... Cash for... Vamos, brutal. O sea... Yo creo que... Vasq7... Te merece este especial y más. Porque, macho, de verdad, es que es un gran... Es un gran youtuber. Es un gran youtuber, la verdad. Es un muy buen youtuber, tío. Para mí es uno de los mejores que hay últimamente en este momento. Pero, ¿por qué? Porque somos... Somos todavía desconocidos al público en general. Yo cada vez ahora estoy creciendo más. Él también. Y la verdad es que... Él sabe muchísimo. O sea, yo creo que me atrevería a decir que hasta ya sabe más que yo, tío. Siempre le pregunto por un ataque. Él lo conoce y tal. Es encojonante lo que sea este chaval. Pero... Luego también tiene lo suyo. Pero bueno. Como no quiere hacer este vídeo de Cash for me... Le vendrá bien, le vendrá bien. O sea, os voy a dejar el link en la descripción. Si os queréis pasar por su canal. Mirad las guías que hace. Está muy bien, de verdad. Está muy bien. Las mías son mejores, obviamente. Pero bueno. Si os queréis pasar, está muy bien. Y decirme, por cierto, decirme si queréis que haga moopsets o algo. Quiero ver comentarios vuestros. Siempre os lo pido. Quiero ver comentarios vuestros. Y seguirme en Twitter también. Seguirme en Twitter que me haría mucha ilusión. Pero bien. Bueno. No os digo nada más. Espero que os haya gustado este vídeo especial. Cash for OPE. Yo creo que ha sido totalmente OPE el Cash for. Y nada. Dadle like. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo de mi canal. Hasta la próxima.